Aunque a veces los dos perdamos el sentido Y de pronto seamos como los lobos heridos Esta vez, de esta forma te lo pido A ver si paro esta guerra con una canción de paz Aunque a veces creas que yo pienso lo que digo Y por un segundo yo sea tu peor enemigo Al final tus ojos me dictan lo que escribo A ver si paro esta guerra con una canción de amor Hay una razón que siempre triunfa sobre todas las demás Y para los dos se mide con la misma vara No es preciso que te explique nada Sabemos dónde golpear Pero por si te hace falta te lo digo una vez más Que yo te quiero igual Yo te quiero igual Yo te quiero, te quiero Aunque a veces los dos perdamos el estilo Y sin darnos cuenta caminemos sobre el vilo Hay un flash que es un instante detenido Y una gota de silencio Nos ablanda el corazón El final para los dos tan conocido Y la sensación de todo ese tiempo perdido Una mitad de todo queda en el olvido A ver si logro que la otra También nos deje en paz Para que mi intención se entienda Como signo de que es verdad Hoy soy yo el que te ofrece esta bandera blanca No es preciso que te explique nada Sabemos dónde golpear Pero por si te hace falta te lo digo una vez más Que yo te quiero igual Yo te quiero igual Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero igual Si, que yo te quiero igual Yo te quiero, te quiero Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero